y bien amigos aquí quiero aprovechar para ir contestando algunas preguntas de ustedes porque algunas me cuesta llevar el ritmo ahí en la caja de comentarios vamos a ver si lo podemos hacer acá algunos me piden números de teléfono por supuesto ese sí lo voy a contestar ahí directamente y bueno por ejemplo aquí dice que precios tiene una gear pues mire dependiendo la edad vamos a hablar un precio entre 2500 hasta 4000 dólares estamos hablando de genética pura verdad ahí es una pregunta que nos hace gerson alvarado voy a decir de 2500 a 4000 sé que muchos no están de acuerdo otros van a decir que si es cuestión de gustos pero acá pues tratando de ser lo más objetivo posible esos son los precios que conocemos y eso lo voy a decir ahí por el momento vamos a ver estoy viendo más más comentarios vamos a ver aquí fíjense que aquí me hacen una pregunta y voy a leerla porque yo no sé la respuesta yo no sé la respuesta pero quizás la vamos a lanzar aquí al aire y si alguno sabe por favor lo pone en los comentarios es un vídeo donde se hacía la pregunta cómo saber si una vaca agarró cría y entonces nos dice un amigo que quiere saber si es bueno aplicarse levit a las vacas para que entren en celos entonces amigos ustedes que conocen más que yo me pueden ayudar con esto si es bueno aplicarse levit a las vacas para que entren en celos por si están muy heladas así es que yo espero su respuesta y ojalá así podamos contestarle el amigo rosman que nos hace esa pregunta vamos a ver otro amigo en esta ocasión lo vamos a saludar a Isaac Esteban de México porque nos saluda desde Veracruz espero que no sea una ofensa pero he escuchado que a los de Veracruz le dicen jarochos y por cierto algunos amigos que tengo de México dicen que nuestro acento del Salvador es bastante parecido al acento de Veracruz tuve unos amigos que así me llamaban el jarochito porque yo tenía el acento obviamente del Salvador pero decían que se parece mucho al de Veracruz así es que amigo Isaac Esteban lo mismo que a Minatitlán bueno al menos así nos puso ahí verdad y también desde Veracruz y que bueno nos alegra que hoy por medio de internet y usando el YouTube podamos llegar hasta por ahí aquí hay otra pregunta sobre las marcas que se le ponen al ganado el amigo zurdo así se llama al menos así se pone ahí en la en el perfil nos hace esta pregunta a que a partir de qué edad se marca el ganado otra pregunta a la cual yo no sé la respuesta espero no decepcionarle para ustedes que pensaban que éramos que lo sabíamos de todas todos pues no es cierto hemos tratado de aclararlo siempre y muy buenas sus preguntas yo me voy a enriquecer con la respuesta espero que nos la pongan ahí a partir de qué edad se pueden marcar recuerden que no hay preguntas tontas por algunos que digan que cómo es posible que no sepa eso no 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 sino que todos tenemos curiosidades así es que ahí está esta pregunta de a qué edad se marcan incluso con qué recomiendan marcar con nitrógeno o con ácido porque son de las dos maneras que sé que se marcan si hay otras nos las pueden decir por favor así es que gracias ahí por su comentario señor zurdo por ahí pues alguien también y nosotros aceptamos este tipo de comentarios dice que no estoy de acuerdo con algunos de los precios que que están diciendo le parecen quizás muy excesivos así es que ahí está en alguno de los vídeos recientes habíamos compartido algo que nos dijo un ganadero y es que los animales con registro no quiere decir automáticamente que sean buenos y nos confirma un comentario un amigo que dice que tiene dos animales con registro que no les salieron muy bien entonces esto es bueno saberlo porque el registro solamente es como nos explicaban para saber que de alguna cooperativa o algo así porque a veces ni siquiera para la genética así es que bueno aquí lo confirma y si otros tienen ideas sobre esto del registro pues estamos atentos a lo que ustedes nos digan otro amigo nos da esto tip sobre el ganado hindu brasil dice que es muy bueno para cruzarlo con holstein o también el hindu brasil para cruzarlo con el broncis o pardo suizo y luego nos da una recomendación dice que hay que empezar con poco y con paciencia luego llegará la ganancia así es que si esto lo hemos dicho algunos de que si se puede acelerar eso pero todo tiene un costo si lo quiere hacer con paciencia pues piense a futuro y cuando hablamos de paciencia estoy hablando de un cuarto de siglo en algunos casos 25 años para lograr algo si se asustaron verdad pero estoy hablando de llegar a una pureza y todo eso pero en fin lo que sí aunque haya exagerado quizás lo que sí es que poco a poco llega el objetivo que uno se está proponiendo vamos a ver aquí más comentarios antes de que se me acabe este vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí estoy si me ven haciendo así porque en este momento que hablo voy tratando de ver varios vídeos con los comentarios dice cuánto es lo que vale una cría de 6 a 15 meses en novia o toritos si lo que decíamos antes como aquí la pregunta es bien general siendo más específico pues si es guir estamos hablando entre 2500 y 4000 y miren sin darme cuenta ya se me está acabando el tiempo en este vídeo así es que mejor aprovecho para despedir y aquí quise aprovechar y ojalá algunas de las preguntas ustedes me ayuden en la caja de comentarios a poderlas contestar y sabemos que todos vamos a estar agradecidos saludos amigos seguimos en contacto somos su canal el salvador en el campo y